¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez. Hoy les tengo preparado un video donde compré unas cositas, unas son ropa, otras son como unos tipo accesorios, unos aretes y esas cosas. Entonces quería enseñarles lo que compré. Primero que nada, no se rían de mi ropa, la verdad es que me estoy muriendo de frío horrible, mis pies me duelen del frío. Y tengo calcetas calientitas y tengo pantuflas calientitas encima. O sea, la verdad es que hace demasiado frío, demasiado, demasiado frío. Entonces por eso parezco un esquimal obeso. Bueno, entonces antes de que pasemos a ver el video, no se olviden de darle like a mis videos, a mis fotos, a mis publicaciones en Facebook. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para que se enteren de todo lo que estoy haciendo. Y sin más, vamos a ver el haul. Bueno, vamos a empezar con unos aretes que me compré. Estos son de todo moda, los compré aquí en México. Y es un set de cinco pares. Unos son como unas bolitas, otros son como unos corazoncitos dorados, otros son como una piedrilla ahí, no sé si puedan ver. Otros son las perlitas que estoy usando aquí porque me encantan usar las perlitas. Y otros es como una bolita, como con brillitos. Entonces, bueno, esos fueron mis aretes. Les quiero enseñar un llavero que me compré en Amsterdam. Y es de un monito que es como muy famoso en Amsterdam. No sé bien por qué, les prometo investigar por qué es famoso el monito. Pero es un conejito que se llama Miffy, o no sé si Miffy es la marca. No sé, el chiste es que es súper famoso. Y mírenlo. Ay, ¿a poco no está súper bonito? Está súper tierno. De verdad, si un día van a Amsterdam van a ver que en todas las tiendas hay de estos muñecos. En todos lados, en todos, todos, todos lados. Entonces, bueno, estoy muy feliz. A mí me encanta coleccionar llaveros. Si quieren un día les puedo hacer un video de mi colección de llaveros que tengo. Está bastante interesante. Entonces, bueno, este fue una compra. Y estaba pensando, ¿por qué no empecé por la cosa más obvia del video que es? Esta gorra, un amigo me hizo favor de comprármela en Disney, en Orlando. Y no sé si ubican, pero deberían de ubicar. Es la gorra que usa Mike Wazowski en la película de Monsters University. De hecho, la gorra es de Monsters University. Y si son muy conocedores de la película, se van a dar cuenta que también la gorra de Mike en la película está como rotita de aquí. O sea, no es que se me haya roto y no es que me la hayan vendido rota, sino que así es. Voy a ver si encuentro una foto de Mike Wazowski con la gorra para que la puedan ver. Pero la verdad es que se me hizo súper bonita porque, bueno, como tierna. No sé, me gustó mucho y me encanta usarla. A pesar de que no uso como tanto gorras, yo creo que esta la he usado más que ninguna otra gorra en mi vida, en mis 26 años. Otra cosita súper curiosa que compré fue aquí en el centro de la Ciudad de México. Y es un espejo, pero no es cualquier espejo y por eso lo compré. Porque ustedes van a decir por qué me enseña ese iPhone si dijo que un espejo. ¡Ah, no! ¡Es un espejo! No quiero que se vayan a reflejar horrible. Pero si le dan clic en este botón, digo, la verdad es que yo no lo uso por eso. Yo creo que estaría interesante probarlo, pero si lo alzan tiene sombras. ¿Ya vieron? Está súper, súper gracioso, súper, súper cómico. Se me hizo muy buena idea, pues, traer un espejo como tipo iPhone. La verdad es que nunca, nunca te vas a imaginar ver un iPhone de espejo. Entonces, me gustó mucho y súper barato. O sea, me costó como dos dólares. Americanos que en pesos son como que 30, 40 pesos. La verdad es que súper, súper bien. Las chicas que viven en la Ciudad de México vayan al centro corriendo. Está en la calle, bueno, lo pueden encontrar más fácil en la calle donde venden vestidos de novias. Ahí corran porque están muy buenos. Entonces, seguimos con las compritas. Me compré en Roma, me parece, había como un puestito en la calle de bufandas. Entonces, se me hizo súper bonita esta bufanda. No lo hice por la marca, la verdad, porque claramente se ve de qué marca sería. O sea, como tipo clon. Pero, me gustó mucho esta por el color. A mí me encanta. Es una bufanda. Miren, aquí está. Es larguísima. Es larguísima. A mí me encanta hacerles como un nudo justo en las orillas aquí para que te la pongas. Se las voy a enseñar. Para que te la pongas así y después agarres y la dobles así y te la vuelvas a poner. Y entonces se haga como un churrito aquí. Ya saben, como voluminoso. Me gusta muchísimo. Y aparte te deja como más calientita. Entonces, esta fue otra compra. Otra bufanda que compré fue en Milán. Fuimos a uno de los partidos del Milán. Entonces, es una muy parecida. Esta nada más que la mía. No tiene las letras. Solamente tiene las rayitas rojo, negro, rojo, negro. Y es como mucho más larga. Igual que la otra para darle dos vueltas, si acaso tres. Y es mucho más suave. Esta está un poquitito más gruesa. Me parece que se está lavando. Por eso no está aquí. Pero esa fue otra bufanda. Ahora, otra cosa fue en Roma. Yo sé que esto se va a ver X. Pero, pues es una playerita como tipo souvenir. Que dice Roma. Y tiene aquí la banderita. Y dice Italia. Son de esas playeritas que sirven como para... Cuando es tipo domingo. Y te pones tu gorra. Y no vas a hacer nada. O a lo mejor vas a hacer limpieza o algo así. Entonces, pues siempre es súper bueno. Tener como este tipo de playeras. Yo siento como... Como genéricas. Que le puedes dar como cualquier eso. Y tu ropa no se va a arruinar. Ahora, otra playera. Bueno, este es más como un saquito. Es un como mini abriguito gris. Dejen, déjenle, busco la parte. Bueno, este es como un abriguito. Aquí se ven las mangas. Y está esta parte. Luego se los enseño cómo se ve puesto. Pero... Porque ahorita hace muchísimo frío. Pero... Pues está bonito. Porque es como un saquito súper elgadito. Y... Pues está como muy para llevar. Hasta incluso en un día de verano. Nada más te lo pones. Y ya estás lista para salir. O así. O sea, le da como un toque muy bonito. A tu outfit. Y de esa misma tienda... Esto lo compré en Venecia. De esa misma tienda. Encontré una blusita. Que parece que tienes una camisa. Abajo de un suéter. Es súper bonita. Es súper suave. No parece. Pero la verdad es que sí. Está súper... Miren. ¡Ah! La verdad es que está súper, súper suavecita. Me gustó muchísimo por el color. Porque es muy raro. Tiene como amarillo, azul, verde, rojo, vino. Me gustó mucho, mucho. Y está súper cómoda. Y se ve súper, súper linda puesta. Yo creo que eso lo voy a usar ahora para... No sé si para Navidad o Año Nuevo o algo así. Y también de esa misma tienda compré un... No sé si ubican que luego usan como unos abrillitos. Te lo pones así y es como medio largo. Y digamos te queda como... O sea, solamente es para taparte y te queda así. O sea, solamente te metes por aquí y ya. Y te quedan como los brazos. Te quedan como los brazos a un lado. Es más, déjenles enseño cómo... Cómo se vería... A ver. Quiero suponer que ya mejoramos un poco. Ok, entonces, te lo pones. Es más. Ahí mero. Quizá no voy a estar tan enfocada porque no le he dado que enfoque la cámara lejos. Pero miren, te lo pones aquí y te quedan como las mangas aquí al ladito. Y ya. Es como un abriguito. Súper bonito. Y pues se ve súper lindo usarlo con unos pantalones negros, con mezclilla. Y usas como nada más unos botines y te quedan súper, súper bonitos. También, se me olvidaba, compré estos lentes. Estos lentes son de la marca Now. Es una marca italiana. Los compré en Venecia. Ya ven que me tocó ahora en la luna de miel. Era el Black Friday. Entonces había muchísimas promociones. Y este tenía el 50% de descuento. Los lentes la verdad me encantaron porque tienen una forma muy irregular. O sea, si dan cuenta, es como redonda de abajo. Pero de aquí tiene como punta, como... Es como una forma rara. Y me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se ven. Y pues nada... Me salieron súper baratos. Y sí protegen bastante bien la luz. O sea, desde ahorita puedo ver que mi aro de luz de la cámara no... Pues no me llega a la luz para nada. Están súper, súper bien. No pesan. Y tampoco se sienten como muy frágiles. Como luego otros lentes se pueden sentir. Entonces, bueno... No estoy segura si hacen envíos internacionales de esta marca. Pero, de todas maneras, en la página... Bueno, en la barrita de descripción les voy a poner la página de internet de estos lentes. Por si lo quieren revisar y quieren revisar qué tanto hay. Y listo. Y ya, para terminar, la última compra de ropa que hice fue... Para las que no la conocen, es una playera del Real Madrid. Es la nueva porque se ubica en la pasada. Creo que era morada o rosa o una cosa así. Entonces, esta es la nueva. Es azulita. Y esto fue porque fuimos a Madrid. Y saben que en Madrid, pues, está la tienda del Real Madrid. Y ahí, pues, ahí había un buen de cosas. Entonces, ahí compré una playera. También compré otra cosa, pero esa va a ser parte de un story time que les tengo preparado. Entonces, pues, hasta que hagan ese video de story time van a saber. Y se me olvidaba mi compra de Stradivarius. Es algo súper sencillo. Después voy a hacer como un video probándome las cosas. Para cuando vuelva a hacer un haul. Es un pantalón. Pero no sé si lo alcanzan a ver. Es como tipo cuero. Ya saben que está súper de moda ahorita como usar cuero. En los pantalones se ve súper bonito en la noche. Y sobre todo porque es que la cena de Navidad. La cena de Año Nuevo. O sea, son como muchos eventos en la noche. Entonces, por eso está como ahorita tan de moda. Yo soy el número 28. Y, bueno, por lo general estos que yo no sabía se usan un poco cortos. Como arriba del tobillo. Entonces, luego les estaré enseñando fotos de qué tal se ve, qué tal me queda. Estuvo barato. Ya tenía tiempo yo queriendo encontrar unos pantalones de este estilo. Siento que se ven súper bonitos para la noche, para las cenas. Entonces, bueno, chicas. Este fue todo mi haul. Si me acuerdo de alguna otra cosa, se los haré en otro video. O sea, que se me haya olvidado decir algo que compré. Pero espero que les haya gustado mucho. Y coméntenme si les gustó, qué les gustó más. Y no se preocupen que todo se los voy a enseñar en mi Instagram. Así que me tienen que seguir. Que tengan un bonito día. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.